Hola, soy José Manuel Fernández, coordinador de nutrición de SEMERGEN. En este día de lucha contra la obesidad, queremos reivindicar el papel del médico de familia ante esta enfermedad. No solo en el screening y diagnóstico de los pacientes que lo padecen, sino en el seguimiento y detección de las comorbilidades, no solo cardiovasculares, sino de otra enfermedad. También tiene importancia el médico de familia en la lucha contra el estigma a nivel poblacional y con actividades comunitarias, donde la educación sanitaria es primordial. En este día de lucha contra la obesidad, cuenta con el médico de familia. Cuenta con SEMERGEN.